Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Blanca Cartagena Fíjese que es una liga de valores y oportunidades que se comenzó en el INDE Y ahora gracias a Dios ha llegado al Ministerio de Educación Tomándonos en cuenta a los docentes de educación física para podernos capacitar en esta área Muchos de los docentes tienen una experiencia bastante alta Y otros quizás porque tenemos especialidades en diferentes deportes Esto ha ido como a fortalecer nuestros conocimientos Y echar a andar lo que es el proyecto muy bonito Para que todos los niños puedan ejercer ya desde las escuelitas Lo que es la liga, valores y oportunidades como una academia dentro de cada una de las escuelas Pues fíjese que eso es lo más emocionante de este proyecto Porque en realidad las escuelas no cuentan con mucho material deportivo Y el proyecto nos van a entregar material para echar a andar Lo que es la escuelita que carecemos de materiales Y ahora vamos a tener incluso uniformes para los niños Motivar a los niños con un uniforme Con pelotas, vallas y diferentes materiales que nos van a ser útiles para los entrenamientos Sí, es lo bonito porque en realidad este proyecto Vamos a hacer que estos niños no solamente crezcan en el fútbol Sino que sean unas personas íntegras para la sociedad Sean unas personas que se ayuden entre ellos Que ayuden a los demás de la comunidad Entre compañeritos dentro de la escuela Que sean de más apoyo para nosotros los docentes Y que se motiven, no tanto en el deporte Sino que también ver lo de las calificaciones Porque esto nosotros vamos a hacer que los niños Aparte del deporte también lleven a la par lo que son todas las materias Y es una motivación pues en realidad Y también los padres de familia siento que Solo con ser parte de la liga Es un gran orgullo para ellos ver a los niños ya con uniformaditos Y que se diga la liga valores y oportunidades dentro de cada una de las escuelas Ximena Beatriz La seño, como ella ve que yo juego muy bien Entonces decidió que me pusiera en la liga Muy contenta, sí Me siento muy feliz porque estoy acá Y a nosotros nos dan un uniforme para que nos distingamos de otra escuela Y nosotros tenemos un uniforme rojo con blanco Y dice doctor Arturo Romero Mi nombre es Gladys Caravante Directora del Centro Escolar Santo de Los Ranchos Pues primeramente agradecer la oportunidad que se nos dio a la escuela Ya que el maestro de educación física participó en la formación Porque era uno de los requisitos Hoy nuestra escuela este año va a ser beneficiada Cada 80 estudiantes van a participar en el proyecto Primeramente agradecida porque los niños no solo van a aprender competencias deportivas Sino también valores Va a ser algo que les va a ayudar a ellos también En mejorar las condiciones físicas deportivas Que algunos ya los manejan Pero hoy la oportunidad de que niños hasta bien pequeños Porque casi siempre se les da a los grandes Pero en este caso a un proyecto tan grande que hay en El Salvador Los niños ya de 9 años van a ser beneficiados en mi escuela Bueno, ellos están entusiasmados Los padres también ya están informados del proyecto Hoy recibimos los implementos, los materiales Que van a ser de mucha utilidad para nuestra escuela Y vamos a echar a andar el proyecto Primeramente Dios con el apoyo de los padres, estudiantes y de los docentes Pues para mí es un privilegio de que ella esté incluida en esos juegos Y la verdad su instructor es una persona que los instruye bien Y hemos aprendido muchas cosas con ellos Y la verdad que hasta yo me siento incluida en el proyecto Es un privilegio porque nosotros cuando estudiamos no gozábamos de eso Y ahora mis hijos tienen esa amplitud en el deporte Han aprendido valores, cosas de que yo desconocía Que las instituciones las pueden enseñar Así que para mí es un privilegio Y gracias a las instituciones que hacen posible que los niños aprendan mucho más Pues para mí fuera hermoso Y para mí fuera un privilegio como mamá Que ellos pudieran ir a otro lugar Y por estar en este lugar para mí es un privilegio también Enorme porque mi hija ha venido aquí Por su capacidad que tiene también Mi nombre es Rosa Amelia Ramírez de Pérez Ya vamos a llegar a 183, 85 escuelas Con todo y pandemia Que para nosotros es un bonito récord Y nos llena de mucha motivación también Porque vamos a llegar casi a los 19 mil niños décados Pero volviendo a lo del video Estos niños tienen la oportunidad de, como lo decía De jugar, de compartir con sus compañeros Con el deporte rey de nuestro país como es el fútbol El gancho, no les voy a mentir Es el fútbol Porque jugando, ustedes que son maestros Es donde se aprende Donde se convive Y el deporte nos brinda disciplina Compañerismo, trabajo en equipo Y un montón de valores Que es lo que tratamos de inculcarle A todos los jóvenes El programa tiene niños, tiene niñas Porque la regla lo permite así Hasta cumplir 13 años de edad Entonces, los niños tienen la oportunidad También de jugar entre las diferentes escuelas Tenemos una liga que se llama la Liga Alevines Donde todas, las escuelas, todas Participan en lo largo y ancho del país Conociendo, porque lo llamo también turismo deportivo Porque salen de su comodidad De su municipio, de su centro educativo Y van y conocen otros departamentos Otros distritos De nuestro país Algunos de ellos Ahí vimos algunas niñas y niños Con unas camisetas rojas Esos niños en ese video Están en España Porque también con el programa Hemos tremeado A las mejores escuelas A las campeonas A las que juegan los torneos A los que tienen A los niños más disciplinados Y es importante Transmitirle esto a los chicos Han tenido la oportunidad De ir a España Definitivamente es un programa Que nutre Y que me siento muy complacido Que hoy Lo estemos extendiendo Al sistema educativo De nuestro país Porque antes Solo lo hacíamos Con las alcaldías Pero Lo hemos extendido A los centros educativos Siempre cumpliendo Con todos los parámetros Del programa O sea que También vamos a contar Con monitores Certificados Por el programa De la Liga Valores y Oportunidad A través de su fundación Hoy les vamos a entregar El material deportivo Porque la beca No es solamente De la boca hacia afuera Sino que hay que materializarlo Les vamos a entregar Material deportivo Uniformes Conos Pelotas Por ahí las veo Me gusta bastante Porque tiene mucho color Y eso se va a ver Muy bonito Y va a motivar A los chicos Aún más De parte del gobierno Del presidente Nayib Bukele De mi persona Estamos para servirles A ustedes En todo lo que necesitan Estamos construyendo país Y estamos formando Niños y niñas Productivas Para nuestra sociedad Invitarle Como ya lo saben Todos los profesores Esto no se trata De que todos sean Cracks Del fútbol Sino de lo De construir valores Para nuestra sociedad Por ahí saldrá el crack O la crack Porque esto es igualdad Tanto para niñas Como para niños Pero lo principal Insisto En la construcción Y el fortalecimiento De valores Que es lo que nos permite Ser personas Que trabajen Por mejorar Cada día más Nuestra sociedad Esa es la finalidad Del programa Haciéndolo a través Del fútbol Y brindando oportunidades A todos ustedes Que Dios los bendiga Que aprovechen El programa Chicos y chicas Por lo menos Los que están representados Es decir Era imposible Traer a mil ochocientos Ochenta y nueve Niños Pero veo Muy bien representado Esta mañana A todo el grupo A las veinte escuelas Nuevamente felicidades También a los centros educativos Por darnos la oportunidad Y les deseo La mejor de las suertes Y el éxito A todos los formadores Y obviamente A los padres de familia Que también estoy seguro Que se sienten muy contentos Por los logros Que sus niños Van a alcanzar A través de este programa Así que nuevamente Bendiciones Y les deseo lo mejor Gracias Las satisfacciones Como institución Como gobierno Creo que han sido Cerca de cuatro años Y medio ya En esta búsqueda De tener Espacios De sano esparcimiento A través del programa Y como lo decía El presidente A propósito De igualdad Pues en este programa Participan cerca de Tres mil doscientas niñas En caso de En el caso De lo que es El acceso Al deporte Para las niñas Hemos tenido También Aparte de esto Pues La oportunidad De trabajar En el ámbito escolar Y esto Y esto No ha hecho Que el programa Pierda su filosofía Ni tampoco Su metodología Si recuerdan Pues Los docentes Que están acá Todos han sido Certificados El proceso La capacitación Pues no fue fácil Y no es fácil Principalmente Porque la importancia De estar al frente De niños y niñas Pues Y construir Esto que Estamos haciendo Construir un país A través del deporte Que es una herramienta Muy potente Para poder construir Para poder Tener esa cohesión social A lo largo De estos años Hemos construido No solo Estas academias Sino también Hemos dado oportunidad A docentes A entrenadores Y han sido Cerca de 4.500 Capacitaciones Las que Ha gestionado La fundación La liga Junto con El instituto Nacional De los deportes Se han formado 963 Docentes Y entrenadores Hemos tenido 5 campus Y han sido 692 niños Participantes Tanto A nivel nacional Como a nivel internacional Nos complace Compartir con ustedes Estos resultados Porque esto también Marca Una nueva Perspectiva Desde el ámbito Escolar Los niños Niñas y adolescentes Que estén involucrados En este programa Pues también Tienen que cumplir Ciertos requisitos ¿Verdad? ¿Cuáles son Esos requisitos? Bueno Lógicamente Queremos Que estos niños Y niñas Sean el ejemplo Para los demás No solo En el ámbito Académico Sino también En el ámbito Conductual Y pues al final Pues al final Pues creo que Esa mezcla Hace que Funcione El talento Y La Perseverancia Y creo que Eso es lo que Al final del día Pues podemos decir Hemos puesto Nuestro Nuestro aporte Para que Esta sociedad Que se está Se está Reconstruyendo Pues tenga Esos resultados Que siempre Hemos querido Agradecerles A los directores De los centros Escolares A los directores Departamentales A los docentes A los padres De familia Que al final Pues esa es La estructura Que hace que Este programa Funcione Y los principales Beneficiarios Siempre serán Los niños Niñas Y adolescentes Muchas gracias